Todo fue muy bueno, pero sabíamos que el nivel que tenía Nacional no iba a ser para competir a... ¿Por qué te fuiste? No, en realidad se dan los resultados que no acompañan, también tema dirigencial de que uno quiere refuerzo y no te refuerzan, y te va en ese punto, donde vos decís, con el equipo podés pelear algo en Bolivia, pero cuando ya salís de Bolivia se te va a complicar, y fue lo que pasó. Todas las veces que salió de Bolivia, como fue ir a Trinidad, perdió 2-0, fue a Fortaleza, perdió, fue a Bucca, perdió, entonces se hacía difícil, entonces esa de querer competir a un poquito más, te lleva a tener algún choque, alguna diferencia con los dirigentes, que ellos, por suerte a mí me han tratado muy bien, porque voy a ser honesto, gracias a Bolivia uno sigue trabajando, tienen esta posibilidad de poder trabajar, de poder hacer lo que a uno más le gusta, y bueno, los equipos que fui, en el tire, por ejemplo, en la primera etapa que estuve, salí primero en el campeonato, clasifiqué una Copa Libertadores, en Olgues también me fue bien, y ahora en Nacional también me fue bien, porque estar todo un campeonato casi puntero del campeonato, ahí peleando la fase de grupo y todo. ¿Qué estás esperando ahora? ¿Qué querés hacer? Siempre uno busca pujeres, proyectos, ideas... ¿Alguna chance acá tenés? Acá, ahí la pregunta de Pampa, la verdad, porque... Sí, es muy difícil entrar al fútbol argentino. ¿Por qué no te llaman? Digo, te fue bien en San Lorenzo, la verdad, con lo que tenías en aquel momento fue una buena campaña, después una experiencia en Chacarita, pero es raro, ¿no? Sí, es muy difícil, es muy difícil. Chacarita, ¿cómo te fue bien? Bien, estoy muy conforme con, digamos, en Sudamérica, que me tocó ir en cosas también, me fue bien en el hecho de que en la etapa que estuve yo también tuve una etapa buena, pero no tengo la dicha de poder dirigir en el fútbol argentino, que es lo que uno siempre anhela, porque es muy competitivo, es hermoso, bueno, Carlos sabe, Marcelo también lo viví, lo que es el fútbol argentino, pero bueno, ahora los dirigentes piensan que uno no tiene experiencia. Nosotros tomamos la aposta de Mirza de Grande, el programa de Tresuerte. Mirá, de nuevo, ¿verdónde ya estuvo sentado ahí, ahora ya no tiene laburo? Sí, puede ser, puede ser, no, no, lo que siempre uno dice es que siempre espera una oportunidad para poder seguir demostrando y seguir creyendo en uno. No, no me lo está dando acá y bueno, me estoy yendo para afuera, que es también algo, es trabajo. Pero llaman, tantean, pampa, tiene que ver con los representantes. No, es todo, en conjunto es todo, porque la realidad es como decí vos, profe, en San Lorenzo salí tercero en un campeonato, hice la mayor cantidad de puntos posible, saqué juveniles, clasificé una Copa Libertadores y todo, y no tengo esa revancha, o ese, no revancha porque no le tomo como revancha. ¿Pero quién te representa? ¿Tenés un representante? Sí, 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 tengo, tengo. Y la realidad es que, bueno, la idea es que siempre uno quiere trabajar. No, no, lógico. Y a veces no se puede, en el fútbol argentino es muy difícil. ¿Por qué crees que está difícil? ¿Por qué está difícil? Y, mirá, yo no critico ni nada, porque a mí me gustaría estar en el rol que están los demás, que es rotarse en los equipos. Fíjate que la mayoría de los equipos, los técnicos que están en el fútbol argentino, van rotando, son muy pocos los técnicos nuevos que ingresan al mercado. Son muy poquitos y son muy cuestionados por ahí, al llegar a Coso, el caso de Seba Domínguez, por nombrar uno, que siempre se nombró, que estuvo en la T y está hoy en el mercado. Pero después lo demás siempre, vos fíjate que, hablando de muchos técnicos que tienen su trayectoria y le han ido muy bien en los equipos que han estado, tienen la posibilidad de poder ir rotando en los demás equipos. ¡Gracias!